Ensalada de frutas, saludable, fácil y económica. Empezamos esta preparación tomando 400 gramos de fresas. Estas, previamente lavadas, las ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta cubrir junto con media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera las desinfectaremos. Luego, vamos a tomar una piña grande y madura. Esta la lavamos y la pelamos. Seguido a ello cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños y reservamos. Después de cortar la piña retomamos las fresas. Estas, ya escurridas, les quitamos sus hojas y cortamos en rodajas. Al igual que la piña también las reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Para nuestra preparación también usaremos un puñado de hojas de hierbabuena. Estas las lavamos y las troceamos. Posteriormente reservamos. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La piña. Las fresas. Y la menta. Como aderezo agregamos. El jugo de dos limones. Y tres cucharadas de miel de abejas. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!